Pobrecita, ¿Le ha marcado la vida? No, 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 no. Bueno, ya está con nosotros Bania Macías, que va a presentar, que va a estar participando y dirigiendo una nueva apuesta así súper ambiciosa, ¿no? Sí. Sí, sí. Bania, bienvenida, gracias por estar aquí. No, gracias por la invitación. Claro, Tulima se llama. Tulima, sí, en realidad fue una idea que surge hace dos años, con las ganas de crear un musical peruano de exportación. que pueda reflejarnos y contar a través de una historia, de un protagonista, poder contar nuestra propia historia como sobrevivientes, ¿no? Yo creo que los peruanos somos, tenemos una historia de sobrevivencia en los últimos 50 años. Claro. Queríamos trasladar eso y un poco celebrarlo con el público a través de este musical, ¿no? Que es bastante ambicioso, tiene toda la música original, compuesta por Lucho Gequesana. ¿Qué tal lujo? Sí, tenemos actores de primera como, bueno, está Delfina Paredes, está Pablo Saldarriaga, como Jefferson Guamán, tenemos a Ricardo Velázquez, Andrés Dulude. O sea, es un musical, pero actuado, o sea, no es todo un musical, sino... Los musicales es teatro, canto y danza, entonces tienes que jugar con los tres géneros. Entonces lo que hacemos es jugamos con los tres, entonces hay canto, está a cargo de Chantal Young y de Giovanni Néstor, que son las voces de Lima masculina y femenina, está Verónica Álvarez también en las voces femeninas, y luego está todo este elenco de actores y mi compañía de danza, ¿no? Que son 20 bailarines en escena. Claro. Más música en vivo. Pero viene a ver como dos direcciones, ¿no? La tuya y... Y la de Rocío Tovar. La de Rocío Tovar, claro. O sea, tú además de la coreografía también eres parte de la dirección. Yo estoy en la dirección, o sea, estoy en la dirección con Rocío Tovar, pero para ser eficiente el trabajo nos hemos dividido en que yo veo más la dirección coreográfica y Rocío va más hacia la dirección de actores. Entonces va más hacia las escenas, hacia el texto, y yo me he enfocado más en todo el movimiento, en la parte global, digamos. Y dijiste que esto evoca, digamos, la Lima desde los años 50, entonces en los bailes que has creado hay una recuperación de ritmos costeños. Sí, en realidad hay una... es una historia de Lima desde los 50 porque te lo narran distintos personajes que terminan por una serie de acontecimientos en la obra en un mismo lugar, asignados en una carceleta. ¿En la actualidad? Claro, en la actualidad, en la actualidad. ¿En un flashback? No flashback, sino cuentan su historia, ¿no? Cuentan su historia, está el viejo de antaño interpretado por Ricardo Velázquez en donde todo pasado fue mejor y te habla de la Lima de antaño, esa Lima del Girón de la Unión, en donde la gente se iba, pues, al Palé Concer, ¿no? El muchachito de la hierro. Exacto, ¿no? Y proyectamos, pues, estampas de Pancho Fierro de lo que era la Zamacueca Elegante que luego se transforma en nuestra marinera. Ah, es una larga historia en todo, ¿no? O sea, cada uno cuenta un poco de, ¿no? Después te cuenta de... o hay otra historia sobre las invasiones, ¿no? Las invasiones, la historia de lo que fue Vía El Salvador. Entonces, un poco a través del efecto coreográfico podemos ver eso, ¿no? Bueno, entonces, de esa manera hemos logrado como ir un poquito al pasado a través de Real Maravilloso, ¿no? Ahora, las producciones de Raquel en Llamas siempre se caracterizan, o la mayoría, tienen una marca de humor bien fuerte. ¿Aquí hay humor, de alguna manera? Sí, hay humor, por supuesto. Claro. Es que Rocío Tobar sin humor, ¿no? Bueno, Rocío, en realidad, la admiro muchísimo como directora. Creo que ha hecho una labor increíble, y no solo eso, sino que también ha visto la parte dramatúrgica. Junto con Silvana Aguirre, que también estuvo involucrada en el guión. Pero, de todas maneras, le da un toque divertido, ¿no? Ligero. Pablo Saldarriá. Claro. Es una especie de... Su personaje es Jefferson Guamán, y es un mil oficios... Es como un peruano cantinflesco, ¿no? Y está todo el tiempo con Jelly Reatei, que es esta actriz que interpreta al Pirañita, ¿no? Que es una historia verídica, ¿no? O sea, es una visión total de lo que es la... La realidad limeeña, una... Globalizadora, digamos, de diferentes estratos. Histórico y diverso. Y diverso. O sea, es... En realidad, es la historia de Jefferson Guamán, ¿no? Es un sobreviviente, y del Pirañita, que se vuelve una especie del pibe, ¿no? Pirañita es como el pibe de Chaplin. Claro, claro. Y él es como un Chaplin. Y lo que le va pasando es que en el primer acto, en la primera escena, pierde todo. Entonces, ¿cómo sales adelante después de perder todo? Entonces, es un poco la historia de sobrevivencia de este personaje, pero es el reflejo de cómo los peruanos nos dan, nos dan, y seguimos ahí, nos volvemos a parar y seguimos adelante. Y los actores como Pablo, Delfina Paredes, Ricardo Velázquez, este... Se mezclan en las coreografías, la coreografía los rodea, interactúan con tus bailarines. Bueno, Pablo me ha sorprendido gratamente, y me parece una persona muy, muy hábil en el manejo corporal, y me parece increíble lo que ha logrado. Ha logrado hacer zapateo peruano, pero en un día... Eres un tipo con mucha plástica, ¿no? Mucha habilidad, mucha habilidad, desde cosas más contemporáneas, tenemos una escena en la que le roban todo, y lo hemos hecho volar, volar literal, y él lo hace y es muy acrobático, ¿no? Es que es interesante cuando la expresión corporal del actor con formación teatral se mezcla con la experiencia más dancística, ¿no? Sí, total. Y tú también estás en eso, o sea, tú has empezado en la danza, pero últimamente estás involucrándote en producciones teatrales, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y cómo es eso, verdad, de que vas a tener tu propia miniserie? No, no está para nada confirmado. Ah, sí, a ver, cuenta un poco, porque ya se ha dado por hecho en los medios, que vas a ser el personaje. Sí, yo lo dije súper claro. Primero dejaron Vaticano, va a tener su serie, y luego va a ir así aquí. No, llegó Silvia Castillo, a D1, a proponernos eso como una posibilidad. Nosotros somos una asociación sin fines de lucro, y tenemos un directorio. Claro. Y todas las decisiones deben pasar por el directorio, y no ha pasado por el directorio. Pero este es un biopic sobre ti como personaje. Sí, pero involucra la historia de los chicos también, y la historia de D1. Entonces, en realidad, es algo que no está probado todavía por el directorio. ¿Pero a ti qué te parece? Yo en realidad, yo esperaría, o sea, hablar de mi vida ahora, ¿no? Es un poco, yo esperaría a ver qué pasa en 10 años, y ahí haría una vida, ¿no? O sea, creo que hay gente que ha hecho mucho más, gente que ha hecho mucho más carrera, mucho más cosas, como me parece, ¿no? No sé, me sorprendió, me sorprendió que quieres hacer. Mira, veamos qué guión quiere hacer, cómo lo quieren enfocar, porque si es una historia que va a motivar a más jóvenes a salir adelante, es un poco nuestra visión dentro de D1, y lo que queremos nosotros lograr, ¿no? Que los chicos piensen que no, o sea, hay oportunidades, hay cosas que puedo hacer, eso es lo que hacemos como programa social, y si la serie va a tener un enfoque por ese lado, me parecería genial, ¿no? Pero, obviamente, un biopic tendría que tocar también temas privados, romances. Claro, pero yo no, no, ha sido una primera conversación, y me parece increíble que de una primera conversación, este, haya salido a la prensa, ¿no? Pero no me digas que no se te ha pasado por la cabeza a quién te gustaría que te interprete, no sé, Jennifer Aniston está libre, ¿eh? Ay, imagínate. No, no, la verdad, no, no he tenido cabeza para esto, honestamente, estoy, no sé, se me nota creo en la cara de lo cansada que estoy del montaje, estamos trabajando hasta muy, muy tarde, todos los días ensayamos hasta la una de la mañana, a veces hasta las dos de la mañana, y al día siguiente.